...de esta tierra, olvidado, segregado, puesto en segundo plano Hoy regresa tu impactado junto a tu hermano, el afroamericano Empuñando la espada de Simón Bolívar Yo no vía, no vía, no vía, no vía, no vía Yo no vía, no vía, no vía, no vía Living in la gueto, representados living in la gueto I'm strong man Living in la gueto, para mi gente Living in la gueto, para la raza Tener que besar lo malo que siento Me hace gato en el tiempo, me encuentro